Para Jessy Trolley, para Paz y toda la banda del Rey Para toda la banda del Rey del Salón y el Maya Para toda mi bandita, la institución se liberan Santana, la partista, Toluca Llegaron mis aljados, los baráticos de Ciudad Gótica Los apagados por EVE Necesito buena noche, bienvenido En esta ocasión, tenemos una cumbia dedicada y especial Para todos los que nos están apoyando hoy en cabina Para todos aquellos que les gusta fumar esa cosa testosa Para todos aquellos que les gusta fumar la marihuana ¡Escucha! Hoy ahora escuchaste, se llama Noticia, la cumbia de los marihuanos Con ritmo y con sabor ¡Escucha! Los? 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 Llegaron los? Los! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!